Franco Parisi, le tengo una invitación. A ver, por favor, eh... Por favor, muchas gracias. Cesarius es parte del bar donde yo vengo siempre. Me atienden, pero de lujo. Buenas noches, muchas gracias, querido amigo. ¿Todo bien? Muy bien, buenas noches. ¿Cuánto de estos se tomó usted ya? Nada, todavía. Nada, todavía. ¿Todo bien? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gusto solo. Me presento a Franco Parisi, un amigo que acabo de invitar a este bar. Yo siempre vengo a este bar, don Franco Parisi. Y por eso lo quiero invitar, porque por lo general me sale bien baratito, me gusta a mí. Me tienen los whisky relativamente gratitos, las piscolitas, gracias, Cesarius. Pero tengo miedo de invitarlo ahora con la reforma tributaria. Porque no sé si me van a alcanzar los piticlinis para invitarlo a usted. Tenés que ajustar los precios de la alza. No queda otra. ¿Cómo eso? Primero, se hizo una modificación. Esta es con... Bebida, bebida, con azúcar. Bebida cola. Con azúcar y con azúcar. Bueno, esta antes tenía un impuesto del 13%. Ahora, van a tener un impuesto del 18%. Van a pasar sí o sí. Un litro de esta. ¿Cuánto subiría más o menos? 5%. 5% 5% al tiro. Al tiro va a subir. Se está hablando de las más conocidas. Que no se enoje nada de Pepsi y Coca-Cola. ¿De acuerdo? Cratch. Fanta. Y esto es jugo andina o Watts. También va a subir porque tienen azúcar. Si tienen azúcar, va a subir de un 13% a un 18%. Sí o sí. Ese impuesto sí va a pasar. ¿De acuerdo? Además, ¿por qué se hizo este impuesto? Este se conoce como impuestos correctivos. Pero voy a aprovechar de despedirme de César para que no esté todo el rato aquí de pie. Muchas gracias, César. Gracias, César. Disculpen de todas maneras. Muchas gracias, Fernando Alarcón. In the water. Esto subió. Este es un impuesto viejo que existía desde 1933. Pero ahora dijeron, bueno, lo vamos a subir porque los chilenos están más gorditos, toman muchas bebidas. Así que por eso vamos a colocarle impuestos. Pongamosle más difícil la de la vida de los carros. Exacto. Y por otro lado, también van a subir las bebidas alcohólicas. El vino. Por ejemplo, si tu botella de vino. ¿Eso te dio pena? ¿A quién se le ocurrió esta huevada? Me parece que al negro Piñera lo propuso y... Bueno, por ejemplo, esa botella vino. ¿Sabes qué es lo que pasa, don Franco, París? Perdón, tú estás matandole. Pasa que uno dice, chuta ya, la educación no es la que quisiéramos. La salud no es la que quisiéramos. Quería comprarme el departamento y ahora voy a tener que pagar un ir. Así que quiero vender y comprarme el departamento. Por último, ya, me voy a tratar de dar una piscola con los cabros. No puedo pasar toda esta rabia. No, no puedo. De hecho, la piscola es una que más sube. No tiene sentido. Bueno, por eso la gente no escucha cuando uno dice las cosas. Mira, en el caso del vino, una botella de 1.400 pesos, ahora te va a costar 1.650 pesos. Ya. Una botella, que es un poquito más fino, de 5.300 pesos, va a costar aproximadamente 6.000 pesos. ¿De acuerdo? Sí. O sea, eso es solamente las botellas de vino. Lo que pasa es que esto se ve poquito, pero ¿qué pasa cuando uno tiene el cumpleaños y ya no? ¿Es la botellita de vino? Tienes que comprar unas 10 botellas de vino para el familión, para todos los que llegan del sur. Pero espérate, en el caso de la cerveza, sube también un 10%. ¿También? Sí. En Chile, lo que más ha aumentado el consumo de cerveza, tú sabes que yo no tomo, no me llama la atención. Me duele con la Fanta, la Coca-Cola, eso me duele más el impuesto. Pero igual hace causa común con nosotros, los VOs. Yo te apoyo. Yo te manejo. Yo te manejo. No el Porsche, porque ya no lo tengo. Ya sabemos que está... Para no tener problemas. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Uno de los que más suben, y encuentro que es injusto, es el pisco. El pisco sube de un impuesto del 25%. Pisco que debía estar en el escudo de nuestro país. Al 36%. ¡Argato! ¡Claro! Sube un 11%. Sí. Lo que pasa es que el impuesto ahora es sumamente complejo de calcular. Primero, sube del 13 al 18, para todos. Después, un 0,5 por el grado de alcohol. Más, un 0,3 de unidades tributarias mensuales. Voy a hacerme una al tiro antes que suba. Para pasar esta raya, discúlpeme, que hay que tomarse algo. O sea, esta es la última. Por ejemplo, si una botellita de pisco a uno le cuesta cuatro lucitas. Lo que pasa es que está subiendo mucho, entonces hay que aprovechar antes. Si uno, los de producción me dicen que guardemos un poco porque después está muy caro, así que yo les voy a dejar acá. Los muchachos de dirección, esto, aquí. También va a subir la veía, por si acaso, ¿ah? Sí. Y se divertirán. Ahí está. Esa es la... Ahí está, perfecto. Hay que aprovechar. No, ¿quieren que haga semejante acto? La sonrisa de León, como le dicen. Oye, y el whisky sube de un 25 a un 38 hasta 40%. Pero, Franco, si una botella de pisco me cuesta cuatro lucas para redondear. Cuatro lucas. Cuatro lucas y media hora. Y nunca una. ¿Por qué? Nunca una. Acuérdate que es el específico y sobre el específico el IVA. Oh. Y a eso más encima, como se dice en la promo, que es el pisco que viene con la bebida, o sea, sube las dos cosas. Claro, sube las dos, pues. Sí, claro, salvo que tomé... Pisco solo que ya sería... O no, o con cero. Coca-Cola cero, Pepsi cero. Esa no sube. Esa es la discusión que viene ahora, porque no tiene azúcar. Pero esa no tiene azúcar. Bueno, pero esa es la discusión. Porque te dicen, se va a aplicar el impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Quién define que azucaradas? Ah, pero tiene un resquicio en todo esto. Claro, claro. Porque todas las que nombramos tienen sus versiones light. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿pero qué es lo concreto? Lo concreto es que el mercado recibió muy mal esta noticia. De hecho, el grupo Angelini, perdón, el grupo Luxic, que es dueño de la CCU, sufrió una tremenda pérdida. He escuchado hablar de esos emprendedores. Sí, claro. Pero estoy hablando bien, no se enojen conmigo, no quiero probar el problema. Pero la acción cayó un 3,34% el día que se anunció la reforma tributaria. Y eso significó una caída en el valor de la empresa de 240 millones de dólares. No te lo puedo decir. Así, 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 al tiro. CCU. Ahora, ¿plata caída que después se puede recuperar igualmente o afecta? Yo creo que la afecta. O sea, los bonos de los ejecutivos les va a afectar. ¿Ya? Eso es un hecho. Andina, también cayó 120 millones. En Bonor, esa más chiquitita, esa empresa tiene un valor de 400 millones, perdió como 18 millones de dólares. O sea, los coletazos son inmediatos, Franco. Claro, porque esto no era esperado, porque eso es lo que hablamos. Esto no estaba palabreado. Y cuando llegó este impuesto, se dieron chuta. Entonces todos arrancaron de esas acciones. Porque esto claramente les va a impactar, porque van a tener que hacer otro esfuerzo comercial, o bien reorientar el consumo, que no es menor. Y por lo tanto, en el caso del CCU, cayó 240 millones de dólares. Ahora, ¿cuándo empezaría esto regir? Una vez que se aprueba la reforma tributaria, según el ministro de Hacienda, a partir del próximo mes. Ah, inmediato. Claro, del próximo mes. Ahí va la discusión en este tema, que no es menor. Franco París.